Miren, en esa misma línea hay una información extraoficial no confirmada, pero a mí honestamente se me ocurre que, caramba, que es, digamos, hasta el momento mera especulación. Y es cuando se plantea que no solo Dianabel Gómez, sino otras dos presentadoras dominicanas estarían involucradas en este tema. Hay que decir, siendo honestos y en honor a la objetividad, que no ha salido nada sobre Dianabel Gómez de que esté implicada, de que esté siendo investigada, pero también usted podría decir con razón, si quiere, si quiere, digamos, verla como una posible candidata a eso, que tampoco lo mismo se ha dicho en el caso de las otras personas que de momento están detenidas. Pero el abogado, por cierto, porque hay un video de Dianabel, una entrevista que hizo ella en el programa de Roberto Ángel Salcedos, una entrevista vieja, ahí estaba el nagüero, ahí estaba también el doctor Nastra, que le preguntaban sobre el tema de, o hacía un comentario, más bien, Albert Mena, planteándole de que ella, de no tener vehículo, había pasado, había pasado a ser socia de un dealer. Y cuando le preguntan el nombre del dealer, inicialmente ya se muestra renuente a revelarlo, lo cual, visto a la luz de lo que ocurre hoy día, despierta suspicacia. Al final, ella revela cómo se llama el dealer. Y el abogado, el abogado de la misma, de Dianabel Gómez, dice que ella es responsable, oigan esto, esto es interesante, ella es responsable de lo que dice, es responsable de lo que dice, más no es responsable de lo que la gente interpreta, haciendo con esto una clara alusión a que, a que, digamos, bueno, ella habló de un dealer ahí, dio un nombre, no lo quería dar, pero la interpretación que usted quiera hacer de esto es problema suyo y no se le puede cargar el dado a ella en base a lo que usted piense que hay detrás de esa declaración. Mario Herrera. Mira, independientemente de lo que no se le pueda adjudicar, que es verdad, que todo es meramente especulativo, llama mucho la atención que esta muchacha, después de que se casara con Franklin Mirabal y todo, Franklin tuvo que hacer una especie de un periplo para comprarle un vehículo porque no tenía vehículo. Entonces, como una persona de la noche a la mañana sale de no tener vehículo a tener un dealer. O sea, todo eso, como una persona empieza a subir fotos en Instagram con bolsos de 5 mil y 10 mil dólares. Estamos hablando que si bien es cierto que no necesariamente esto quiere decir que ella sea parte del entramado, del narco, no es lo que estoy diciendo. También es cierto que te hace un poco, inclusive, responsable, ¿no? social, moralmente, el hecho de que tú empiezas a disfrutar de las bondades económicas que tiene cierto individuo sin tú saber la procedencia de ese dinero. O sea, yo no puedo hacerme la víctima. Sería un irresponsable social si yo vengo y me vinculo a una persona que está sonando como un narcotraficante y yo empiezo a disfrutar de todo su dinero y me regala un vehículo y me regala una cartera y me lleva de fin de semana y yo gasta, 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 gasta cientos de miles de dólares, decenas de miles de dólares mensuales y de repente, ¡pam!, cuando esta persona sale atrapado, detenido por narcotráfico, yo hacerme irnos en donde que yo no sabía nada. Porque ¿de dónde viene todo ese dinero? El dinero fácil, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso y manejarse y saber cuidarse. Esa muchacha cometió el error, desde mi punto de vista, de no medirse a la hora de relacionarse con personas de narcotráfico y estaba viviendo la vida. Pero una pregunta, tú asumes, porque esto es delicado, Mario, tú asumes que ella en efecto tenía ese networking con elementos del bajo mundo. No, lo que digo... Es lo que tú acabas de decir. Sí, lo que digo es lo siguiente, mira, lo que digo es lo siguiente. Ella, supuestamente, está involucrada en el caso de estar detenida, ¿verdad? Está detenido porque estaba compartiendo con esas personas que están imputadas como narcotraficantes. Ahora bien, ¿qué es lo que yo cuestiono? Toda una persona del medio, toda una persona que no es tonto, el ser humano, por naturaleza, lo que nos diferencia de los animales es la inteligencia, valga la redundancia. Entonces, si usted tiene un conocido, un individuo, un enamorado, un relacionado, un novio, una pareja, y esa pareja tuya te está vaqueando como vaquean esas mujeres, con detallos, celulares caros, calderas caras, fines de semana de lujo gastando, vehículos caros. Ahora, usted tiene que saber, usted se supone que lo mínimo que debe saber de dónde procede ese dinero, ¿verdad? Y si de repente esa persona es imputada y lo atrapan, y lo están imputando de narcotráfico, al final sale que es narcotraficante, usted no puede negar la ignorancia. Usted no puede negar la ignorancia si usted disfrutó de todo ese dinero. Porque lo primero que me enseñó, que hacía mi mamá, doña Ángela, es que cuando yo llegaba a la casa con 50 pesos, que ella no me lo dio, ella me preguntaba de dónde yo saqué ese dinero. Ah, me lo dio un tío, me lo dio un primo, vamos a poner a su tío. ¿Es verdad que usted dio ese dinero a Mario? Sí, pues está bien, Gonzalo. Entonces, eso mismo yo lo aplico en mi vida, en mi proceder. Si tú mañana me dices, Mario, mira, esa guagua tuya está muy vieja, vamos a cambiártela. Me voy a dejar esta mía, que yo me voy a comprar una del año. ¡Tam! Y tuve una guagua de 2019. Y yo, mierda, el Neude está burlado, el Neude. Y de repente me dice, vamos a otro fin de semana para tal sitio, y tú pagas todo. Y después me dice, coño Mario, tú deja de vivir alquilado, toma un millón de pesos, voy a iniciar de un apartamento. Mañana cuando te agarren a ti por narcotraficante, y vaya donde mí, venga usted complice, yo no voy a poder ser pendejo. Dice, no, yo no sabía. A Neude dice que me quiere mucho y me regaló una jipeta, me regaló un aníser de un carro. Vamos a ver, tú dices, tú lo que ves, lo que infieres, es que de Anabel su gran error fue hacer coro con personas que pudiesen estar en esa vuelta, mas ella directamente no tenía ningún rol ejecutorio dentro de las decisiones o los negocios de esos elementos. Por ahí es que va tu asunto. Sí, por ahí es que va, que yo no puedo darle que hay ignorancia. Si ella estaba metida en ese mundo y estaba disfrutando de eso, y si está involucrada, lo más sano, lo más inteligente de ella es ponerse a disposición de la justicia y colaborar con lo que ella sepa. Porque esto no quiere decir que ella sea... No, pero es que hay un problema, Mario. Dime. Mira cómo tú has planteado de que por el simple hecho de hacer coro en lo que ella termina, el gran problema, amén del error que tú describes de Anabel Gómez, el gran problema es que ahora, cuando ella quiera salirse del asunto, pero que para salirse del asunto tendría que hablar, ya eso acarrea otras consecuencias de cara a ella. Tú me estás entendiendo. Acarrea represalias, Mario Herrera. Sí, mira, yo... Represalias de parte de las personas a las que ella pudiese delatar. Bueno, pero que ella no está delatando a nadie, porque se supone que si ella parte, si partimos del punto de vista de que ella es una víctima más, ¿verdad? Que eso es lo que ella va a hablar. Bueno, yo estaba ahí compartiendo. Yo soy mujer. Este mundo, esta sociedad machista está acostumbrado a cortejar a las damas y brindarle el tal. Y el hombre enamorado, dominicano, al fin le encanta comprarle cosas a las mujeres. A mí me compraban de todo. Sí, aparte de esa... Eso ya estoy analizando, ¿verdad? Y especulando. Sí, aparte de ese punto de vista. Y ella va a argumentar que ella no tenía conocimiento del intrínculo de los negocios donde venía el dinero, más disfrutaba del dinero y compartía con las personas que son presumiblemente imputados. Lo más sano y lo más suave para ella es someterse al interrogatorio y decir todo lo que sabía. No, yo iba a tales días. Estaban fulano, sultano y mengano. ¿Y qué tú veías? No, yo veía esto o aquello. O no, yo no veía nada. O yo nada más me limitaba a tal cosa. Y lo que te daban, bueno, me lo daban en estas condiciones. Me lo daba fulano por tal concepto. Me lo daba así. ¿Y usted sospecha de quién allá? De fulano, de mengano. Y el dinero suyo, su participación de sociedad, ¿cómo se lo dieron? ¿Cómo tú lo invertías? ¿De dónde tú lo sacó? Bueno, me lo regalaron. Pero que ella tiene que ser transparente y decir todo lo que sabe y lo que no sabe. Bueno, aquí salió una información reciente, calientita sobre ella, donde ella afirma ser inocente. Y bueno, pero mira, aquí las fotos que veo, la veo esposada. Bueno, dice, fue ingresada en la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros, junto a otros 17 implicados en delitos de sustancias ilícitas y lavado de activos como parte de la operación Falcón que lleva a cabo el Ministerio Público. Mira, pues ahí rápidamente puedo ver que se cae, se cae la declaración inicial que dio Santa Elise, el abogado de ella, que dijo que no había acusación contra ella. Yo no sé de leyes, pero me parece que es sentido común de que si te, digo no, si te meten preso, si te meten preso, o si te detienen en ese caso, algún tipo de acusación preliminar debe existir en tu contra. No, porque tú puedes ser objeto de detención en el tránsito de la investigación. Por ejemplo, si aquí vienen ahora mismo y me están investigando a mí, posiblemente te lleven detenido a ti también, porque tú estás en medio del procedimiento, ¿me entiendes? Ahora tú puedes estar detenido sin tener acusación, porque la acusación la tengo yo, porque a mí es que me están investigando. En este caso, la imputación, la ordenes seguramente son a nombre de las personas que están siendo investigadas. Todo el que estaba ahí en el momento del arresto ya es colateral. Entonces proceden a investigarlo, como es el caso, por ejemplo, del sonado diputado, que un diputado del PRD, creo, el apellido Félix Félix, supuestamente estaba transportando a uno de los imputados. En este caso, Maldonado Castro. Ahí lo detuvieron. Dicen algunos que no era Maldonado, dicen que era otro de los imputados. Otros medios recogen que fue al propio Maldonado que se instituyeron de comunidad digna. Pero el caso, el caso es, el caso sí es, que el diputado estaba transportando a una persona que el Ministerio Público estaba buscando. Entonces automáticamente está buscando lo detienen. La propia Jenny Berenice dijo a la prensa que ese diputado no está detenido ahora y que sí está siendo investigado porque tiene inmunidad parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que por el simple hecho de él estar en ese momento transportando a esa persona que se estaba buscando para ser detenida y en ese proceso era vinculante para que él colateralmente estuviera detenido hoy. Que no lo está porque es diputado. ¿Me entiendes? Eso es como si lo hubiese estado transportando yo. Yo soy ajeno a eso. Voy a buscarlo. Si soy taxista, por ejemplo, lo detienen, me detienen a mí. Yo soy el chofer de un imputado de narcotráfico. Soy sospechoso automáticamente porque estaba en el medio. Colateralmente me detienen. Ahora, eso no quiere decir que haya una orden en contra mía. Entonces, el tecnicismo legal aquí que utilizó el diputado es no digan que ella está detenida porque hay una acusación, porque no hay acusación en contra de ella. Ahora bien, él nunca desmintió que ella no estaba detenida. Lo que sí desmintió es que no había acusación en contra de ella. Pero que eso también es cuestión de tiempo para que se caiga en caso de ella. Por supuesto. Entonces, es lo que te digo porque ella está oficialmente siendo investigada. Si se está siendo investigada y está detenida, ya el Ministerio Público tiene 48 horas para presentar acusación. Entonces, estas 48 horas son de que de indagatoria e investigación de todo el que estaba ahí. Dentro de 48 horas a ella la someten y la detienen o la dejan en libertad. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que va a diferenciar si ella al final va a ser investigada? ¿Que ella esté detenida o no? La colaboración que ella pueda dar con las autoridades y para facilitar la investigación que ellos quieren hacer desde el punto de vista de ella. Bueno, yo estaba ahí, yo soy una transeúnte más o yo tengo una relación con fulano que es imputado pero no más de ahí. Yo tengo ninguna relación comercial. Mira, tengo ya luego de, digamos, ver el error de Dianabel Gómez que es lo que planteas el tema del networking que ella hacía con estos elementos. Sí, sí. Y el gran problema, mira qué cosa, porque el gran problema de Dianabel Gómez no es tanto el tema, el tema judicial, Mario, o ese es uno. El gran problema ahora es lo que te dije ahorita. Si tengo que decir algo, una posible represalia por eso, para que yo no lo diga o si lo digo. Pero hay otro tema que... No, pero que ahí, en ese punto que tú analices a Neuvi, está una de dos. Un dilema de a quién ella perjudica si dice la cosa quiere decir que ella sabe algo. Si ella sabe algo, entonces ella no puede alegar que es inocente. No es esto, ¿me entiendes? Ahora, si ella no sabe nada, ella tiene que decir lo que sabe. Ella va a decir lo que sabe hasta donde sabe y va a reconocer lo que no sabe. Y si no sabe nada, porque ella no está involucrada en eso, ella no va a delatar a nadie, porque ella no sabe nada. Ella simplemente estaba ahí en fiesta, bebiendo y bailando y bañándose y fronteando, ella era una guaremate en términos populares. Estaba ahí en una relación quizá con uno de los imputados y ella no tiene ninguna otra acusación que no sea que tenía una relación sentimental con un poderoso de esos, que tú sabes que esos tipos cortejan de esa manera. Son poderosos con dinero mal habido, dinero ganado fácil, entre comillas, y el cortejo de ellos ¿cuál es? Va a quedar a la mujer de turno, comprarle jipeta, comprarle cartera, comprarle lente cara, ropa cara, relojes caros, celular caro. Ella disfrutó de eso y lo fronteaba. Inclusive, yo no quiero pensar que ella sabía, ahí yo se la doy a ella, se la doy de que ella no sabía el fondo de eso, porque me cuesta creer que una persona inteligente, sabiendo el proceder de lo que le están regalando, va a salir de la noche a la mañana a frontear en todas las redes sociales que anda con 15 o 20 mil dólares de ropa arriba si usted no da un golpe ni de karate. ¿Entiende? A menos que usted te clara de que ese dinero o entienda que ese dinero no es mal habido, eso es como la mujer de los peloteros. Si el dinero es de él, lícito, yo lo fronteo, tengo mi pelotero, Rumi frontean su dinero. Ahora, si usted frontean el dinero de una persona que no es pelotera, usted por lo menos o tiene la certeza de que es lícito o por lo menos no sabe que es ilícito. Mira, hay otro tema que vamos a conversar con toda la audiencia luego de este break que tiene que ver con Francisco Pagán, tiene que ver con Aquiles Christopher y con el señor de apellido Suriel, que fueron los tres que fueron mandados para su casa. hay información sobre esto que se desconoce actualmente y vamos a compartirla, pero también de la mano tuya vamos a hacer el análisis del lugar. Esto es en breve. Atención estudio, continuamos con Donde se cae el show por la roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Continuamos con primicias y análisis después de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!